Bueno, la historia que te vamos a contar es ciertamente excepcional. Excepcional por lo increíble, ¿no? Cuesta mucho entender cómo un cuartel de bomberos, el cuartel de bomberos de La Matanza, tiene que vender un edificio, un edificio histórico. Mirá vos cómo luce hoy, de esta manera. Ese cartel de venta. No quieren recabar más plata para mudarse, para estar en un lugar mejor. No pueden más con las deudas. Entonces no tuvieron otra alternativa más que vender este histórico cuartel central de bomberos de Ramos Mejía. Lo tienen que vender. Fíjate vos, este es el momento en el cual están colgando el cartel. El que nunca hubieran querido colgar, bueno, se vende ese cuartel, ese edificio en realidad, porque necesitan pagar deudas, necesitan pagar deudas millonarias con AFIP y con el sindicato UTEDIC. Gustavo Cid es el presidente de Bomberos Voluntarios de La Matanza y tiene la gentileza de charlar con nosotros unos minutos. Cid, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Dígame que hay una mínima chance, antes de empezar a charlar y a llegar a por qué llegan a esto, que no se venden. Ya está, es irreversible. A ver, irreversible no hay nada. Si podemos levantar la deuda que hay, la institución prácticamente no puede soportar, no puede pagar, no se vende el cuartel. Pero realmente estamos en una situación límite donde prácticamente no nos queda otra. Vemos esa imagen de ese señor con ese cartel poniendo en nuestro cuartel, donde vivimos muchos años de nuestras vidas y realmente se nos caen las lágrimas, porque no queremos vender el cuartel, pero es una situación que tenemos que hacerla para poder pagar a las AFIP y poder afrontar las deudas que esta institución tiene hace años. ¿Cuánto hace que usted trabaja en ese cuartel, Sid? ¿Cuánto hace que usted trabaja en ese cuartel? ¿Cuánto hace que está ahí? Bueno, yo ingresé como cadete desde el año 2005. Hoy estoy como presidente de la institución. No le escuché el año. ¿Como cadete en qué año? Estoy en La Matanza. Tengo un problema con el audio. Sí, nosotros también. Dijo como cadete. ¿Entró en qué año? En 1985. ¿85? Exactamente, sí. Bueno, hace 35 años que entró. ¿Y ese cuartel cuánto tiempo existe para los bomberos o a servicio de los bomberos ese edificio? Ese edificio es un edificio histórico nuestro. Es el cuartel... ¿No me escucha? Perfecto. Es un edificio histórico del año 1946. Estamos en ese edificio y iniciamos nuestra actividad en otro edificio, en la Casa de la Cultura, en Ramos Mesía, pero prácticamente esa es nuestra casa de siempre porque tuvimos muy poquitos años en otro edificio y este edificio es prácticamente el corazón de nuestra institución. ¿Cuál es, para ustedes, la fuente principal de ingresos? Las donaciones. Las donaciones. Las instituciones de bomberos voluntarios prácticamente en todo el país viven de las donaciones y de la colaboración de la gente. Lamentablemente, lamentablemente, el Estado, si bien se ocupa en un grado menor, no alcanzan en la generalidad de todas las instituciones para poder solventar los gastos que tenemos. Hoy la función que cumplimos la debería cumplir el Estado y realmente esa cantidad de dinero no la recibimos del Estado. La tenemos que, digamos, poner de las donaciones a la gente. Hay dos cositas que me interesan porque la verdad que se nos va el tiempo, lamentablemente, es ¿dónde se puede donar y cuánto es lo que deben, en definitiva? ¿Y dónde la gente puede donar, en tal caso, para hacer el último esfuerzo y poder salvarlo? La gente puede donar a través de una página web, que es bomberovoluntariematanza.org. El tema es que las donaciones que puede hacer la gente. Hoy nosotros tenemos una deuda millonaria con las FIP, que son más de 30 millones, 130 millones de pesos. Sí. 130 millones de pesos. 130 millones. Y realmente es inviable que nosotros, como naciones, podamos levantar esta deuda. De hecho, hoy, a través de la publicación en las redes sociales, sobre todo, tuvimos varias repercusiones a nivel internacional. Quiero comentar también que parte del equipo del diputado Sergio Massas, que comprometió a trabajar, a través del diputado Ramiro Gutiérrez, por una ley para condonar la deuda de bomberovoluntariematanza. Y eso, la verdad que sería una solución, por lo menos alternativa, porque realmente del municipio de La Matanza no podemos lograr, desde el año pasado que venimos trabajando en un proyecto de ordenanza, y nos prometen, nos prometen, pero no podemos llegar a cumplir con la aprobación de esa ordenanza que permita a bomberos subsistir. Nos apena, nos entristece, y nos da, esto que usted dice, una esperanza. Vamos a estar muy cerquita de cómo se desarrolla, para ver si podemos dar una buena noticia, sobre todo para ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, gracias a ustedes por darnos la posibilidad de difundir lo que nos pasa, que en definitiva es lo que nos pasa a muchos cuerpos de bomberos, y hoy específicamente a uno de los cuerpos de bomberos que fue de los más importantes a nivel nacional, y estamos sufriendo realmente esta situación que no se puede manejar si no nos apoya el Estado Nacional, el Estado Provincial o el Estado Municipal. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.